Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. Gracias por ver el video. ¡Vamos que los romaníos están cagados! Así nomás. ¡Venga, Álvaro! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Tira de la patria Tiro libre para Platense El Porulín Sivalarco muy cerquita del palo Son los 11 Que están en cancha Disputando los futuros 45 minutos Le ganó el defensor Se viene el torterero Está Iván Quintana Salve que está colito Se viene Platense Le tocó a 3 faltas Faltas, faltas Le tocó a 3 En el centro Salió Quintana En ellos seguramente no están Que no toman esta decisión Viene el centro Ahí está No, 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 no Le van todas Marcamati no puede sobrar nunca Amarilla para de nuevo Complementa a Quintana Ahí va Quintana Ganó, se viene el primer Román Se viene Quintana Se viene el primer Román Y está Quintana Está Colarca Iván Quintana Pelotazos de arriba Buscándolo Al un buceo Al un buceo Al un buceo Todo involucrado Salo Es José Quintana Que ya en el aire Gana Echeverría Complementa El número 2 Duarte Que viene El primer Román Duarte Con el ataque Viene somebody Cumple El aplausto Un precio Un pedo Y lo PERDÓ ¿O NO? Claro cola 자, viene Fatih, ánile le aplata ahí, le puse a aumentar el número 8, pero es feliz, pero es el dedo, y la perdieron, yaron, yaron, yaron... ¡Amaría para Vintana! Bueno, pero, José Quimbala tiene estado de Platoncia, el número 7 a 9, en la cara de la repartida de Alman. Realmente no fue penal, Alman se fue porque cobró, está el segundo al final, José Quintana dejó. Le cortó la jugada que también dice que termina el gol, ¿no? Si viene Román con Iván Quintana, Iván Quintana, acá se va a pared, con Pérez, está Pérez le pegó y se cruzó. Román se tiró, pero no llegó, la pelota la tiene Román con Iván Quintana, y de Quintana para el gol, está el gol, le pegó al arco. En el área, viene el centro, le pegó al arco. Le cae nuevamente a Topo de Gerola, pelotazo hacia arriba. Complemos en Taibar, que luego, Martí, pelota arriba. Que bueno, hombre, también Román me suelo. Tendrá que hacer un pique, el árbitro veniste, que ya no sabe qué dirigir. La pide con Oviedo, se viene el torterola, la hace rebotar. Quieres pagar con Deló, se le paga la pelota. Y le pegó un mal ataca. Ropa, ropa. La pelota, eh. Jamil Deló para el equipo local, lo expulsó a Jamil Deló. Ahora el equipo local queda con un hombre menos. El primeros 45 minutos que se van. Lamentable, el árbitro que se está llevando, reiteramos, se ha adueñado. Lo va a hacer Sotero, le va a pegar al arco, Sotero, pegar al arco. Ahí está. La gente que complementa la pelota de cabeza, la pelota le cae a Martí. Se viene Platense jugando para Vicentini. Se viene Vicentini, lo pasó, se metió en el área. Está Vicentini, tiró. Gol. 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 de Platense Aguirre Iván pero bueno, gana Platense vale Willy se viene Platense para el cuarto, juega más atrás con Ferrari, se viene Ferrari la hace rebotar fuerte se viene Aguirre con la marca de Roja sigue Aguirre se recuperó muy bien Roja la pelota le pega el autor de uno de los golos de Platense de Platense el centro que cayó si era así, clarito porque realmente hubiese sido otra en la historia si hubiese tenido un buen arbitraje si seguro Javier, después del penal bueno, se viene Aguirre, está Platense está en el quinto y José tuvo aportado para Ferrari Ferrari para Aguirre está metido al centro quedó Aguirre quedó al número uno Vicentini está le pegó al arco y Muriedo habilitado en Aguirre quedó está le pegó José Quintana Aguirre se viene se viene, está Pérez le pegó al arco tuvo para Aguirre está bien en el área enganchó y le pegó se frenó le pegó de nuevo y José como le salió la pelota le cayó a Porlin le mete espanta otra Torterola va a ser amonestado ya lo hizo con Echeverría que piso hacer Echeverría la perdió sale José Quintana mete un pelota la utara en el centro y está se cerró 35 minutos está le pegó a la garganta con Echeverría y el el otro va a salir no salió la ganó el de Platense después le comete falta un Aguirre para Platense y está habilitado y recibe sale vale vale aquí en la cancha de Matienzo desastre lo del árbitro Benito hoy desastre lo del árbitro Benito Dios finalizado el partido aquí en cancha de Matienzo Román haciendo de local